¿Cómo estás manejando el freemorto? Pues mi experiencia por ahora es muy buena porque solo ayer tuve mi primera caída después de cuatro días, con lo cual está bastante bien. Y bueno, yo lo recomiendo, es muy divertido. De hecho, lo estoy pasando bastante bien. Controlas ya, por ejemplo, te hemos visto que has bajado, vamos a grabarte a unas bajadas que haces que están bastante bien. ¿Estás controlando lo que es el slide backside frontside? Sí, un poco estoy con eso. Sobre todo estoy intentando más que nada sentir el cuerpo para ver cómo tengo que distribuir el peso. Porque hasta ahora estoy muy acostumbrado a hacer surfskate, entonces tiendo mucho a sacar el peso fuera de la tabla. Entonces en este caso también hay que sacarlo, lo tengo que sacar un poco, pero mantener el tronco un poco más recto. Y estoy intentando trabajar un poquillo eso para que no me haga contracanto e irme al suelo. Patricio, ¿has intentado ya hacer los kilómetros 360 o todavía no los tienes? Bueno, he hecho algún 180 por ahí muy tímido, pero por ahora prefiero ir poco. Aparte yo creo que se está poniendo ya un poco más serio porque me estoy dejando ir más rápido y ahí no quiero arriesgar demasiado por ahora. Pero todo apunta a que no tardaré mucho en empezar a arriesgar de bien. Vale, estas son las dos ruedas centrales con un eje normal que gira y este, que es el central, hace 360 grados. O sea, te hace el efecto que puedas girar 360 grados y apoyas sobre las centrales y apoyas sobre las laterales. Haces back side o front side en los giros de slide. Yo esta tabla la he pillado un poco más pequeña de mi medida porque en realidad probé otra. Sí, una de 85, ¿no? Sí, la mía sería quizá una de 80 y esta es de 75. 75, claro, pero es muy manejable, ¿no? Sí, por eso, es más, quizá un poco más difícil de controlar, pero es mucho más maniobrable. O sea, es mucho más nerviosa a la hora de... Vale, Patricio, pues nada, esperamos a que nos haces unas bajaditas ahí. Vale, a ver qué va a pasar. Con cuidadín, ¿eh? Con cuidadín, ¿no? No, no, no. Estoy súper... Muy bien, gracias, Patricio. Insiste, insiste, insiste. Ya. Y eso es bueno, o sea, la teoría de te caes, te vuelves a levantar, te tienes que volver a levantar, te caes, te tienes que volver a levantar, Patricio lo lleva a rajatabla. Ya has visto que nos ha dicho, bueno, tiene una pequeña caída, pero el tío sigue ahí. Porque además, en FreeWard las caídas son complicadas, porque como llevan los pies sujetos con los slabs, pues no es tan fácil saltar de la tabla como en un cuatín normal, como en un normal. Y bueno, ahora vais a ver, porque va a bajar por aquí y nos va a enseñar un poquito cómo maneja. Está empezando, o sea, no es un figura todavía, pero tiene pinta de llegar a ser figura en breve. Porque le echa mucha moral y vamos, y es muy constante. Vamos a ver cómo baja. Y además que esta cuesta, que ya nos la han dejado permanente para nosotros, o sea, que la cierran los festivos y domingos, que antes podía bajar algún coche, algún autobús y tal, pues ahora está fantástica para poder disfrutar de ella. Y bueno, nos juntamos por ciclistas, peatones, skaters, lombards, news school, old school, todos juntos. Aquí están bajando dos personas con surfskate, dos asiduos del Parque del Oeste. Manejando ya, controlando, surfskate a tope. Ahí lo vemos. Muy bien. Ahí lo tenemos. Patricio, fantástico, ahí te ha salido un 180, bien, ¿eh? Bueno, esa para parar. Te vamos a picar un poco, dale un poquito más de caña. No me jodas, sí, me voy a matar. Un poquito más de caña, solo un poco más de caña. Que ya sabemos que estás empezando, pero vas fantástico, ¿eh? Me voy a matar. Dame, no, que no, que no, Patricio, que no. Me voy a bajar igual, que no voy a bajar. Y luego, como has visto, los dos que han bajado, estos dos llevaban surfskate, que son patines muy fáciles de manejar. Son los monopatines, para mí, más sencillos de manejar para una persona que no ha montado nunca en un monopatín. El más sencillo de manejar son los surfskate, porque son patines que enseguida andan. Y no tienes que impulsarte con el pie. O sea, una vez que te has pelado el primer impulso, son patines que luego puedes subir cuestas, bajar la cuesta e ir en plano sin tener que patear. Totalmente rico. Aquí, delante de él, baja una persona con long. Vale, haciendo slide, ahí muy bien. Controlando el slide, muy bien, perfecto, ahí. Ahí va muy bien. Y ahora Patricio, pues tiene la ventaja de que va a bajar solo. Ya lo estamos ahí viendo cómo baja. Baja muy bien. Bueno, aquí baja alguien también, un poco un DH. Vale. Costura muy adecuada. Y bueno, vamos a esperar también, aquí también. Vale, con una tabla ya un poco clásica, antigua, de Freedrider. Ya no se llevan ese tipo de tabla. Y bueno, siempre lo que decimos fundamental es el casco primordial. Luego las protecciones también son fundamentales, pero vamos, lo más fundamental es el casco. Y luego cuando se hace slide, pues los guantes con placa, ¿vale? Para poder apoyar el suelo y que resbale la placa. Es lo que llevan ellos, ¿vale? Hay uno que va con todas las protecciones y los slide y otro que solamente lleva rodillera. Todo tuyo. Es todo tuyo. Vale. Que sí, que sí, que bien. No, no, claro. Uno va con un long y otro va con un surf escape, ¿vale? Los guerreros, bueno, suben la puesta otra vez para volverlo a hacer otra bajadita. Hasta luego, joder. Hasta luego, nos vemos. Una vez mejor vas, ¿eh? Bueno, pero depende del día, depende de la música. Vas muy bien siempre, vas muy bien siempre. Yo te veo muy bien siempre. Y sobre todo haces mucho ejercicio, que es lo bueno. Hay que practicar más. Sí, sí, venga. Hasta luego. Me estás dejando asombrado, ¿eh? Me estás dejando alucinado. ¿Te la has subido entera? Sí. Qué barbaridad, te la subes entera. Bueno, no sé, es la primera vez. Qué bueno. Muy bien, subiendo con surf escape. Y Patricio baja con su freeboard. Ahí le vemos otra vez bajando. ¿Vale? Compartiendo pista con un long. Ciclistas. Freeboard, muy bien Patricio, a tope. Bueno, me ha dejado alucinado. Yo no me la subo entera, ¿eh? Qué burrada. Se la ha subido entera. Bueno, aquí estamos bajando otra vez con Sly. Ahí. Muy bien, muy bien. Ahí, muy bueno, muy bueno. Ahí, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Hombre, nuestra amiga. Hombre. Con un surf skating. Ahí probándolo, con ruedas nuevas, a ver. Muy bien, muy bien. Muy bien, esas ruedas nuevas, ¿eh? Hola. ¿Cómo van? Muy bien. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Sube luego y bajas otra vez, ¿eh? Las sensaciones que se experimentan es difícil. Si no lo pruebas, es imposible que yo te pueda explicar lo que es lo que siento. Es una sensación de libertad total, de, no sé, de pelos de punta cuando bajas, que se me están ya poniendo. Que puedes bajar, simplemente, sobre una tablita que lleva dos ejes y dos ruedas, y puedes ir a la dirección que te da ganas, dirigido por ti, eso es increíble. Como estáis viendo aquí, la gente está bajando, esperamos, con la sonrisa, de oreja a oreja, como decimos. Bueno, aquí sube nuestra amiga con las ruedas que cogió el otro día, unas orange, unas blue orange perfectas, que las ha montado en un surfskating y ya controla de maravilla. Controla el carver, controla surfskating, controla Miller, controla ya todos los modelos de surfskate, los lleva a rajatabla. Ahora vamos a hablar con ella un poco, que nos cuente sus experiencias. Lleva una camiseta estilo pingüino, fantástica, que le da un aire muy aerodinámico. Sube con Patricio, hombre, qué bueno. Oye, me has dejado alucinado con tu camiseta pingüino esa, que es fantástica, una maravilla. Y luego, el surfskating, que le has puesto las ruedas, agarran de maravilla, van de fantásticas, ¿no? Sí, sí, es buenísima. Es que no tiene nada que ver con nuestra rueda. Es que la otra que llevabas, como te dije, era poliuretano. Y esta es uretano, esto es un ruedón. Y probé, por primera vez, en Bou A.L. Caspi, y arranca, vamos a la paleta pingüino. Claro, claro. Bueno, este lleva, si os dais cuenta, es un surfskate, es la marca surfskating. Vale, que la diferencia que tiene para nosotros, para mí, no es un simulador, sino es un, como diríamos, un tecnificador de surf. El giro, si os dais cuenta, tiene un giro casi 360 grados. Este es el eje nuevo, es un eje más nuevo, no es el antiguo, que está mejorado. Es un eje que, bueno, que para empezar al principio es un poco descontrol, pero cuando ya tienes el control que tiene, ¿cuál es su nombre? Que no me acuerdo. Melisa. ¿Eh? Melisa. Melisa, que tiene ya un control brutal, yo ya soy un mayor, me olvido los nombres de mis amigos. Pero Melisa nos dais cuenta que ha bajado controlando a tope. La forma de la tabla es muy surfera, lleva una especie de, parecido a un grip, ¿vale? Donde apoya realmente el pie trasero, que es el que te hace de timón. El delantero nunca va delante de los ejes, veis que está aquí marcado, lo lleva muy, 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 antes de llegar a los ejes. Y lo que le hace es que tenga un giro muy espectacular, ¿lo veis? Muy putback, ¿vale? En los giros. Bueno, Melisa, nos haces otra bajada, nos demuestras tu experiencia. Sí. Y vemos a ver cómo va. Chao. Gracias, ¿eh? A ti. Vamos a ver cómo baja, porque cada vez baja. Mejor y mejorando. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Nada, muy bien. Ahora, grupo de ciclistas. En un tour, en un tour, todos juntos, los amigos, están grabando, visita por Madrid o el Parque del Oeste. Un grupo completo. Disfrutando y compartiendo el Parque del Oeste con los skaters. Y ahí baja Melisa. Ahí baja, estilazo. Muy bien, Melisa. Ahí estamos. Ahí estamos. Total, brutal. Muy bien, muy bien. Muy bien ahí. Hasta el próximo domingo. Hasta luego. ¿Te vas ya, no? Te voy allá. Ya, 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 ya es hora, ¿eh? Te has hecho ya... Has cumplido para toda la semana, ya. Hasta luego. Bueno, Gordon. Ya. Me despido. Ya.